Muy buenos días, estamos en la mañana de hoy hablando, tenemos la fortuna de estar dialogando con el profesor Gianfranco Paschino, aprovechando su paso y su visita por América Latina. El doctor Paschino es politólogo italiano, profesor titular de la Universidad de Boloña, ha sido alumno de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, se especializó en política comparada y tenemos entonces la fortuna de, en esta mañana de hoy, compartir algunas reflexiones sobre el tema de la democracia en América Latina. Así que, pues nada, sin más preámbulos, voy a hablar con el profesor. Es para mí un placer el día de hoy estar hablando con usted en esta mañana acá en Colombia. Ok, bueno. La pregunta sería, entonces, ¿cuáles son, entonces, digamos, cómo están los partidos políticos representando los intereses de los y las ciudadanas? Vemos una América Latina quizás con esa necesidad de cambio, como usted mismo lo menciona, en algunos países de la región. ¿Están realmente los partidos políticos representando los intereses de los ciudadanos? La paradoja es que los partidos políticos son absolutamente necesarios. Cuando no existen partidos, los que tienen poder económico, cultural, religioso, social, tienen más poder político también. Entonces, los partidos son necesarios para que los que no tienen bastante poder de tipo económico puedan adquirir poder político. Pero, pues, difícil construir partidos políticos en América Latina, pocas democracias tienen partidos políticos estables y fuertes. Por ejemplo, China, de una cierta manera Brasil también. Argentina tiene algo que no es un partido político, es un grande movimiento político con diferentes opiniones, el peronismo. Puede ser que en Venezuela los partidos políticos reaparecen, espero otros y nuevos partidos políticos. Colombia tiene partidos políticos que me parece funcionan bastante bien. Entonces, si queremos fortalecer las democracias, debemos fortalecer los partidos políticos a través de los electores, los militantes y mismos los líderes. Sí, eso es una gran discusión, digamos, que se genera en América Latina. Particularmente, digamos, hablemos del escenario colombiano, que es el que me incumbe, me compete a mí, que, digamos, estoy muy relacionada con ese. Donde los ciudadanos realmente encuentran gran malestar. Y teníamos dos partidos, digamos, tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Pero se han generado muchos, digamos, personalismos también. Ese es un fenómeno también muy relacionado en América Latina. Tenemos muchos personalismos no solo en Colombia, en otros países. ¿Y cómo ve ese escenario realmente donde los partidos quizás están perdiendo un poco de fuerza y se están, digamos, ocupando más las personas y están representando más las personas, digamos, los intereses de los ciudadanos? ¿Sería eso? Las personas cuentan en política y no es solamente en América Latina que hay personalismo o que hay partidos personalistas. Hay partidos personalistas en muchas democracias, aún en Europa, en Italia prácticamente existe un partido solamente por una persona que intenta controlarlo totalmente. Lo que se debe hacer es construir una situación en la cual hay competencia entre personas dentro de un partido. Yo sé que es difícil, pero no podemos hacer política sin personas, sin personas responsables y sin construir partidos bastante fuertes desde el punto de vista de la organización y de la presencia territorial de los partidos. Es un desafío, pero la política es un desafío. Sí, por supuesto, es un desafío inmenso y es el gran reto de la democracia realmente consolidar partidos políticos que representen los y los intereses de los ciudadanos. En ese orden de ideas, todo el tema de la reelección que se ha vuelto un gran fenómeno también en nuestra región, ¿cómo ve usted el tema de la reelección para América Latina? Mi posición es que la reelección de los presidentes una vez es una buena cosa. Es decir, en el primer mandato los presidentes intentan actuar sus programas y después, si quieren ser elegidos, van a ser responsables. Los electores evalúan los que los presidentes han hecho, no han hecho, han hecho mal y después votan. Y si es posible ser elegidos, todos los presidentes serán más responsables. En el segundo mandato, los presidentes intentan entrar en la historia del país. Entonces, producir cambios importantes, positivos y dejar una herdad importante a sus sucesores. Si no hay reelección, el presidente llega a ser irresponsable casi inmediatamente. Eso no es una buena idea. Comprendo el miedo que el presidente concentre en sus manos, el presidente o la presidenta, concentre en sus manos mucho poder. Pero si quieren ser elegidos, serán muy cautos en la utilización del poder. Si no pueden ser elegidos, producen problemas más que soluciones. La oposición es esencial a una democracia porque propone algo de alternativo, puede criticar al gobierno. Puede explicar por qué el gobierno no hace lo que debería hacer, puede sugerir diferentes soluciones. Y la oposición debe intentar representar a la sociedad, los varios grupos de la sociedad, de una manera tal que pueda ganar las elecciones. Entonces, una buena oposición es un estímulo para el gobierno y produce una democracia de mejor calidad. El problema de la mayoría de los países latinoamericanos es que la oposición produce declaraciones que no sirven a mejorar los gobiernos. Entonces, no es habitualmente una buena oposición. Y si no hay una buena oposición, no hay buen gobierno, si puedo decir así. Pero yo sé que el trabajo de la oposición es difícil, aunque los gobiernos intentan impedir a las oposiciones de hacer su tarea, no gustan de las críticas, no aceptan las sugerencias. Es una dialéctica muy complicada, pero absolutamente necesaria. Excelente, profesor. Quizás otra pregunta, ya que en toda América Latina se han venido discutiendo muchas reformas políticas, electorales, del sistema de partidos y demás. Hablemos un poco de este tema de las listas cerradas y bloqueadas. En algunos países quieren imponer, digamos, estos sistemas, otros quieren volver a las listas abiertas. ¿Qué recomendaciones haría usted para un buen sistema político? Pues si se puede decir que podemos tener un buen sistema político. Si los electores pueden votar solamente a un partido, a una lista, sin escoger dentro de la lista los candidatos, no me parece un buen sistema. Creo que los electores deberían tener más poder. Entonces, dos votos, si puedo decir así. Un voto a la lista y un voto a un o dos candidatos. Yo diría dos candidatos, aunque soy, en este caso, políticamente correcto. Entonces, los electores pueden dar un voto a un candidato solamente, si quieren, pero si utilizan los dos votos, debe ser un hombre y una mujer. Entonces, para edad de géneros, eso es español. Creo que sea una buena solución, porque la política es hecha por hombres imputados, y debe ser evaluada lo que la performance, lo que los hombres y las mujeres hacen. Entonces, lo que en Europa se llamaría voto de preferencia, es una buena solución y puede funcionar. ¿Y funcionaría en nuestros países, en América Latina? ¿Realmente a veces tenemos partidos tan débiles que realmente preocupan cómo fortalecer, digamos, las estructuras partidistas en América Latina? No sé, no sé cómo sea así, porque las situaciones son muy diferentes. Entonces, hay soluciones diferentes. En algunos casos no es posible fortalecer nada, como en Argentina, porque hay un movimiento político que domina prácticamente todas las elecciones nacionales, y la mayoría de las elecciones en las provincias. En otro caso, debería ser un problema de los líderes. Los líderes deberían intentar fortalecer las organizaciones de los partidos, pero eso depende de Colombia, depende de Brasil, por ejemplo. Un partido debería establecer relaciones estrechas con algunos grupos organizados, que pueden ser los sindacados y asociaciones de cualquier tipo. En general, si los partidos se fortalecen, las democracias se fortalecen. Eso debería ser una declaración general que funcione en todos los países. ¿Por qué no imitan el caso de Chile? Los partidos son partidos fuertes. Y mismo la derecha ha logrado construir un partido bastante fuerte. Excelente. Profesor, no lo puedo dejar ir a usted sin antes preguntarle por todo este tema de las nuevas tecnologías, el tema del uso de las redes sociales. Obviamente, vemos quizás un mundo nuevo, donde los partidos políticos tienen nuevas demandas, todo el tema de uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo, digamos, está cambiando esa relación entre los ciudadanos y los gobernantes? ¿Qué deben hacer los partidos políticos si es que se puede innovar, digamos, si se puede decir que las nuevas tecnologías están obligando a innovar a los partidos en esos medios de comunicación? Sí, la tecnología es muy importante porque sirve a la comunicación política, pero debe existir un mensaje. Usted puede utilizar todas las tecnologías nuevas de manera muy innovativa, pero si no tiene un mensaje político fuerte no sirve a nada. Entonces, pienso que los partidos deberían saber utilizar la tecnología y deberían saber también que hay diferentes grupos de lectores que reciben mensajes de diferente origen. Entonces, los mensajes deberían ser calibrados según los electores. Todo eso en este momento no ha necesariamente cambiado la política en Europa, por ejemplo, pero es sirve a movilizar grupos de lectores. Por ejemplo, Podemos en España es también un producto de la nueva tecnología. El movimiento Cinco Estrellas en Italia es también un producto de la nueva tecnología. Los que se llaman piratas en Alemania y en Suecia son un producto de la tecnología. Pero si el mensaje político no es verdaderamente nuevo y no es aceptable, no produce confianza entre los líderes y los electores, todo eso no sirve a nada. Excelente, profesor. Pues realmente agradecerle el tiempo. Sé que tiene una agenda bastante apretada. Va esta tarde para una conferencia en Paraguay. Va a estar ahí en Asunción dictando una conferencia muy interesante. Así que agradezco realmente estos minutos que nos pudo dedicar para compartir algunas reflexiones sobre la democracia en América Latina, algunas reflexiones sobre los partidos políticos y demás. Y agradecerle a la Fundación Luis María Duarte por habernos abierto este pequeño espacio para haber conversado con usted en esta mañana de hoy. Gracias y como se dice, augurios. Gracias. 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 Gracias.